Vamos a jugar con ganas hoy, eh. Vamos a jugar con ganas hoy, eh. Cambia la cara, Julay. Vamos, Chipi, vamos a meter patas acá, ¿no? Tienes que meter conos y pelotas, no te hagas boludito. Ya saben, vayan a estar ahí abajo y el otro va arriba. No seas tan boludo. Cambien, como dice el gato, cambien la cara. ¿Qué quieren perder? ¿Qué pasa? Esa cara de culo no le ganan a nadie, loco. Tenemos que poner la carita. Aquí no hay amigo, no existe. Después de afuera de la cancha, vamos, tomamos cerveza, hagan lo que quieran. No le vayas a dar un besito a abrazar No existe la amistad dentro de la cancha Basta, esta es la jugada Si nosotros venimos a cantar la chacarera La chacarera Adelante la chacarera Dami, vamos, che Para escuchar esta chacarera Puede ser fuerte o ágil Gordo, flaco, alto, petizo, rápido, muy hábil Sabrás que te estoy cantando la chacarera del fratil No se pasen, lleguen todos juntos Cuántate los botines, Federico no sea tan boludo Si empezó el mismo En salida de mitad de cancha Cualquiera la puede agarrar Apenas uno la embolsa Saldrá corriendo a atacar Usará el pie buscando que se vaya por el touch Ya no, al cuatro, tiro seguro No le tiren a la cola al más boludo Que salta para abajo, Yulay Si hay line, las segundas líneas en la hilera disputarán La obtención de la pelota que el Juker arrojará Buscando al dos o al cuatro pa' que el juego pueda continuar La apertura le dará al centro intentando perforar Si no hará un salteo doble para lanzar al fullback Que la hará llegar a la punta pa' que el green apoye Se rompó rápidamente un scrum deberá formar Medio scrum lanzará la guinda y los pilares se empujarán Y cuando salga para afuera a los alas saldrán a atacar Si el juego se hace cerrado se esconderá el balón Todos adentro de la cocina intentarán armar un mall Utilizando el eje profundo para llegar al ingol Buscando las oqueñacas y los tres cuartos no hacen nada Los cuartos no se hacen boludos Si sobra más afuera, sácalas afuera Si me panean a cargar y estás adentro de las veintidós Canta amar con mucha fuerza para tener la posesión Y si estás frente a los balos animante a patear el rock Cuando quedes uno a uno busca el espacio con cambio de paso Tira un sombrero, un trastrón o hace la comba en todo caso Y volate a la bandera y es que te metan en los brazos Chango, muy linda la chacarera Se han olvidado lo más lindo que tiene Raibi El tercer tiempo, papá Para escuchar esta chacarera puede ser fuerte o ágil Gordo, flaco, alto, petizo, rápido o muy hábil En salida de mitad de cancha cualquiera la puede agarrar Apenas uno a la bolsa saldrá corriendo a atacar Usará el pie buscando que se vaya por el tacho La bandera y es que te metan en los brazos